¿Qué es la investigación y la investigación de formación docente? ¿Qué es la investigación y la investigación de formación docente? ¿Qué es la investigación y la investigación de formación docente? ¿Qué es la investigación y la investigación? ¿Qué es la investigación? ¿Qué es la investigación y la investigación? ¿Qué es la investigación y la investigación? ¿Qué es la investigación y la investigación? ¿Qué es 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 la investigación? es una oportunidad para consolidar lo que llamamos el sistema de formación docente que comprende tanto a los institutos como a las universidades. Y en ese sentido, como seguramente lo va a comentar Marta Kisilevsky, que estuvo a cargo junto con su equipo de este Estudio Nacional sobre Prácticas de Enseñanza, va a comentar la excelente cooperación y la excelente experiencia de trabajo conjunto que se dio entre los institutos y las universidades en la ocasión de la realización de este estudio. Pero este fortalecimiento de la función de investigación pretendemos hacerlo desde cierta perspectiva. Creemos que es importante pensar la investigación desde los institutos como una investigación pedagógica aplicada. Es decir, una investigación que tiene como objetivo principal el de estar al servicio de la retroalimentación de las prácticas de formación en los institutos y las prácticas de enseñanza en las escuelas. Esto lo pensamos desde un Ministerio de Educación Nacional cuyo objetivo central es garantizar el derecho a los aprendizajes fundamentales por parte de todos los alumnos. Ese es el norte también desde la investigación. Y teniendo ese objetivo central es que vamos a definir tanto los temas de la investigación como qué hacemos con los resultados de esos estudios. Vamos a estar mucho menos mirando los parámetros de la investigación puramente académica cuyo fin último es lograr la publicación en una revista con referato que persiguiendo y preguntándonos cómo los estudios que podamos hacer pueden alimentar la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Otro giro que dimos y que podemos hoy a lo largo de esta tarde discutir porque fue una definición importante fue proponer la realización de estudios nacionales. Es decir, estudios que involucren a distintos institutos y universidades a lo largo de todo el país. Hoy durante la tarde vamos a tener el testimonio de quienes participaron en este primer estudio nacional, pero creemos a lo largo de este camino recorrido que está concluyendo en estos días con la conclusión de este primer estudio que la posibilidad de participar de un equipo nacional permite, por empezar, tener una mirada de todo el país. Es muy distinto hacer un estudio solo sobre la esfera próxima al instituto, ya sean escuelas u otros institutos de la zona, que poder poner en juego esa mirada local con una mirada nacional. En este primer estudio nacional sobre prácticas de enseñanza pudimos ver, por ejemplo, gracias a la posibilidad de realizar observaciones de clase durante una misma semana en distintas partes del país, pudimos constatar cuestiones tan interesantes como que en todas las escuelas primarias se estaban enseñando contenidos muy, muy semejantes, tanto en lenguas como en matemáticas, como en ciencias naturales y sociales en ese mismo momento. Personalmente fue un hallazgo que me puso la piel de gallina, porque no necesariamente era esperable encontrar esa simultaneidad, esa construcción, podríamos decir, de una cultura común, como fue tan característico y propio históricamente de la Argentina. Hoy podemos decir que es gracias a esta investigación, aunque es una investigación cualitativa, que trabajó sobre unas 300 escuelas, podemos decir con bastante certeza que en el nivel primario existe una tendencia a atenerse a los diseños curriculares, en particular a los núcleos de aprendizaje prioritarios. Y creemos que ese es un gran logro de nuestro sistema educativo. Y solo pudimos verlo gracias a poder estar todos recorriendo escuelas simultáneamente en un mismo momento. Pero esa no es la única ventaja. También pudimos, y también me gustaría que el propio equipo de investigación que participó pudiese dar cuenta de ello, pudimos lograr un aprendizaje colectivo, porque hacer investigación es complejo. Es complejo hacer buena investigación, sobre todo la buena investigación que pretendemos que tenga un impacto sobre el sistema educativo. Entonces, durante todo este tiempo, con la coordinación del equipo nacional, pero también gracias a un aprendizaje horizontal entre los propios miembros de los equipos, se dio una experiencia de formación en investigación muy, muy interesante, que es muy difícil lograr cuando la investigación se realiza de manera aislada desde cada uno de los institutos. El contacto, el intercambio entre los equipos participantes fue permanente, tanto a través de distintos encuentros, como a través de las asistencias técnicas del equipo coordinador del Info, como a través de Internet. Y fue una experiencia sumamente enriquecedora para todos los participantes, que además de un gran aprendizaje, generó un enorme entusiasmo en los equipos. Y como lo he dicho ya alguna vez, todos sabemos que la experiencia de investigar tiende a ser una experiencia muy solitaria. La investigación es casi por definición una experiencia solitaria. Entonces, la posibilidad de compartir las dudas que siempre genera la investigación, compartir los imponderables, poder aprender del otro. En este primer estudio, uno de los participantes de la Universidad de Cuyo era un gran experto en Atlasti y fue quien generosamente pudo formar a sus colegas en el dominio de esta herramienta. Es decir, que fue, diría, una gran aventura de investigación sumamente enriquecedora para todos los participantes. Por todo esto, y dejando espacio para más adelante, cuando se vaya a presentar el estudio, y no decirlo yo solamente, creemos que esta alternativa de trabajar un proyecto de investigación a nivel nacional tiene muchas ventajas. Por supuesto que esto implica, a su vez, un foco, una decisión. Toda decisión implica resignaciones. Y es cierto que esto implica poner el foco en una cantidad menor de institutos. Es decir, que es una cantidad menor, en este caso 30 institutos, pero ya está en marcha el segundo estudio que está participando con otros 30 institutos. Aproximadamente, ¿cuántos eran, Lea? 30 institutos. Tenemos que resolver esta tensión. Ya sé y me han transmitido que es una preocupación de los equipos el poder continuar desarrollando la función de investigación, no solamente en los institutos que participan de los estudios nacionales, sino en otros también que tengan el deseo de hacerlo. Lo que diría es que desde el Instituto Nacional de Formación Docente no podemos resolver todas las necesidades y que es por el momento una opción que hemos tomado, pero que vamos a analizar de cara al año que viene qué otras alternativas tenemos para acompañar el fortalecimiento de la función en otros institutos. Sepan de todos modos que en simultáneo estamos trabajando con los directores de educación superior de las provincias y con los ministros también en este objetivo que es institucionalizar la función de investigación que requiere también de otras condiciones. En particular, por ejemplo, que haya profesores en los institutos que puedan dedicarse a esta función. Porque una condición fundamental no solo es que el Instituto Nacional de Formación Docente pueda realizar transferencias y pueda acompañar o pueda realizar convocatorias con cierto financiamiento para la realización de investigaciones. Hay otras condiciones que tienen que estar dadas, que son condiciones duras en las cuales los ministerios provinciales tienen una responsabilidad y es que la investigación no se realice con el remanente de horas, en los pequeños espacios disponibles, sino que haya profesores que puedan dedicarse a esta función. Y en esto estamos trabajando, decía, junto con los ministerios y los directores de educación superior. Porque a nuestro entender, consolidar equipos en los institutos que no se trate de ciertos profesores aislados, sino que puedan consolidarse equipos de investigación que puedan ir acumulando formación, especializándose en la función de investigación, exige ciertas condiciones, insisto, que exceden las posibilidades del Instituto Nacional de Formación Docente. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes como apertura. Quería agradecerles a todos hoy la presencia, el haber venido hasta acá, a esta altura del año, cuando ya estamos todos cansados y con muchas exigencias en el cierre de año. Espero que a todos les apasione preguntarnos siempre cómo estamos haciendo las cosas en el sistema educativo para ir construyendo también a través de la investigación un sistema educativo más justo, que no es otro, sino aquel que garantiza el acceso a los aprendizajes fundamentales a todos los alumnos, independientemente de a qué escuela asistan. Muchas gracias y espero que tengamos una tarde también muy formadora. Invito a pasar a Lea Besub y había olvidado comentar cómo va a continuar la tarde. Lea va a abrir la tarde con unas reflexiones acerca de las relaciones entre investigación, práctica educativa y formación docente. Luego se va a presentar la publicación con la selección de los artículos escritos como resultado de los proyectos de investigación de las convocatorias realizadas en los años 2012 y 2013. Luego vamos a ir a un breve café. Y finalmente, Marta Kisilevsky, Cintia Zapata y Marcela Friedman, que estuvieron a cargo del Estudio Nacional 2016-2007 sobre prácticas de enseñanza, van a presentar el estudio con un amplio espacio para las preguntas y el intercambio. Quería pedirles disculpas a los institutos que desde lejos estén participando de esta tarde porque hoy no pudimos organizar la posibilidad de presentar preguntas para que puedan participar, pero ya en la próxima ocasión vamos a hacerlo. De todas maneras, estamos a disposición y pueden acercarnos todas sus inquietudes. Bueno, buenas tardes con los que no nos vimos. Mi nombre es Lea Besub. La idea es trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con pensar las relaciones entre investigación, práctica educativa y formación docente. Básicamente, la idea es tratar tres cuestiones. Por un lado, poder reconstruir algo del debate que nos fue llevando a pensar y a coincidir en general en que tiene que haber una relación y algún tipo de relación fructífera y un círculo virtuoso entre esto que es, por un lado, la investigación, la formación docente y el desarrollo profesional, el perfeccionamiento de los docentes y la formación permanente. Por otro lado, en segundo lugar, la cuestión, pensar un poquito de qué manera concebimos, por un lado, a la investigación y a la práctica educativa para poder analizar algunos posibles puntos, zonas de convergencia entre lo que es la investigación y lo que son las prácticas, que evidentemente tienen cada una su propia lógica y su propia especificidad, pero que también nos interesa, obviamente, articularlas. Y lo tercero es pensar algunos desafíos que actualmente se presentan en relación a la investigación en los institutos de formación docente. Entonces, yendo a lo primero, uno podría más o menos pensar que habría como tres temas, tres aportes o tres discusiones que fueron alimentando un poco este debate y que hoy están girando en la relación entre la investigación y la formación docente. Estos tres ejes o estos tres corrientes que desde distintos lugares vienen alimentando esta discusión en el campo, tienen que ver, por un lado, con las políticas públicas, su debate, su diseño e implementación. Perdón. Y el pensar también la educación como un espacio de intervención de prácticas formativas concretas y como producción de conocimiento. Digamos, hay tres lógicas que contribuyen a pensar el campo de la formación docente. Por un lado, la formación docente es un campo de políticas públicas donde se debaten, donde se diseñan, donde se implementan políticas públicas y donde ahí aparecen, obviamente, como en todo campo de toda política educativa, distintos intereses en disputa y en juego y distintos organismos que alimentan esa discusión y esa construcción de agenda. Por otro lado, a su vez, la formación docente es un espacio de intervención, de prácticas concretas que se desarrollan en la cotidianidad de las instituciones de formación docente y en ese campo de intervención, de prácticas, es donde se constituyen una serie de saberes que tienen que ver con la experiencia, con la práctica profesional y con la transmisión de ese saber y de ese conocimiento. Y por otro lado, el propio campo de la investigación que también viene alimentando esta discusión y que no siempre se articula, obviamente, con las otras lógicas y con los otros campos. Muchas veces es escasa la base empírica, hay muchas investigaciones que reúnen pocos casos y es difícil, digamos, reunir una mirada de conjunto sobre algunas problemáticas y algunos variables y aspectos, dimensiones centrales que hacen a la educación. En este sentido, pasando ahora sí a las relaciones entre investigación y formación docente, habría como cuatro debates que fueron alimentando la instalación y la consolidación de esta relación entre investigación y formación docente. Por un lado, el abandono de la idea tecnicista, de esta idea acerca del docente como ejecutor, o sea, el replanteo de las relaciones tradicionales y jerárquicas entre saber especializado y el saber hacer de los docentes, esta clásica división que por mucho tiempo predominó en las teorías pedagógicas, e incluso también en las propias políticas, de que por un lado los especialistas eran quienes diseñaban los currículos, los currículums, y decían qué era lo que había que hacer y el docente simplemente aplicaba, ha sido dejada de lado justamente por una concepción mucho más reflexiva sobre la práctica de los docentes. Esto también permite el replanteo de las relaciones, una mayor horizontalidad de las relaciones entre justamente el campo de formulación de conocimiento, el campo de producción de conocimiento y el propio campo de las prácticas. El segundo movimiento tiene que ver con el movimiento reflexivo justamente en la formación y en la práctica docente. Ahora vamos a ir entrando un poquito en cada uno de estos. La tercera cuestión tiene que ver con la especificidad del saber pedagógico, con reconocer que para enseñar no basta con conocer la disciplina, con conocer la materia a transmitir, sino que hay otra serie de saberes que tienen que ver con esa intermediación, con esa transición, con esas cuestiones de la comunicación pedagógica, de la interacción, que constituyen un campo de saber propio y específico. Y el cuarto movimiento tiene que ver con también, recién Cecilia hablaba de la importancia de que queremos fortalecer la función de investigación en los institutos y en las instituciones formadoras. Y esta idea de fortalecer la función de investigación tiene que ver también con, por un lado, las mayores exigencias que actualmente enfrentan los docentes y en el sistema educativo, y por otro lado, con cómo se ha ido moviendo la identidad de las propias instituciones formadoras. Y con la necesidad también de jerarquizar a estas instituciones formadoras, no solo como lugares del hacer y de la transmisión de una práctica, sino también como lugares de sistematización y consolidación de conocimiento. Entonces, en relación a lo primero, digamos, al abandono del tecnicismo, esta idea del docente como ejecutor, básicamente, como estaba diciendo recién, tiene que ver con poder romper con esas clásicas separaciones y compartimentos estancos entre expertos, especialistas, investigadores, docentes, compensar la construcción de comunidades de investigación y con también el lugar del docente en la transmisión del saber. Hay un trabajo que es bastante conocido, supongo, por todos ustedes, que tiene que ver con una sistematización que hizo Flavia Tericci sobre la cuestión de los saberes docentes. Y ahí hay una hipótesis que ella desarrolla acerca de que los docentes transmiten un saber que no producen y para llevar a cabo esa transmisión producen un saber específico, pedagógico, que generalmente no es reconocido ni legitimado como tal. Entonces, digamos que en ese saber que se produce, que es un saber que está ligado no al conocimiento disciplinar en sí mismo, sino a la transmisión de ese saber, a la intervención pedagógica sobre ese conocimiento, la idea ahí es donde se nos abre la posibilidad de pensar justamente las articulaciones entre investigación y formación docente en el sentido de que es necesario, por un lado, sistematizar ese saber que se produce justamente en las prácticas de intervención, en las prácticas de formación, en las prácticas docentes. Y entonces ahí, ¿cuál es el lugar que tendrían, si es que tendrían algún lugar, los propios docentes y los propios formadores en esa formación? Entonces, en segundo lugar, la segunda cuestión, movimiento, que tiene que ver con este pensar las relaciones entre investigación y formación docente, es el movimiento reflexivo en la práctica docente. Ahí hay muchos autores que podemos mencionar, los aportes de Dewey, de John, de Stenhouse, de Elliot Eisner, y estas ideas acerca de que los docentes son también productores de conocimiento. Hay una autora norteamericana, con Charles Smith, que dice que los profesores aprenden cuando construyen conocimiento localizado en la práctica, mientras trabajan en el contexto de comunidades indagadoras que teorizan y que elaboran su trabajo, conectándolo, a su vez, con otros aspectos sociales, culturales, etcétera, más amplios. La idea es que los docentes, entonces, en este marco más derivado de la psicología cognitiva, del pensamiento del profesor, toda esa línea de trabajo sobre el pensamiento del profesor, tiene que ver con que los docentes justamente organizan estos esquemas prácticos que le permiten en la acción poder moverse y no detenerse, justamente, no paralizarse frente a la acción, y a través de distintos esquemas estratégicos que le permiten cada vez más poder ir tomando esas decisiones. Entonces, el conocimiento para la acción generalmente es un conocimiento que permanece tácito, existen distintos tipos de saberes, ustedes ya lo saben muy bien, ese conocimiento teórico, formal, disciplinar, pedagógico acerca del currículum, y existen, por otro lado, estos saberes prácticos más experienciales, más ligados a la acción, esta reflexión sobre la acción, en la acción que se va realizando. El tercer movimiento para pensar las relaciones entre investigación y formación docente tiene que ver justamente con la especificidad del conocimiento educativo de las ciencias de la educación. Ahí hay toda una discusión acerca de si existe, una discusión más en el campo científico y epistemológico de las ciencias de la educación, acerca de si existe o no un conocimiento específico, y esto tiene que ver también con el desprestigio de las ciencias de la educación respecto de otras ciencias. Y también, digamos, en general las ciencias de la educación, la educación es un objeto de estudio que en general es tomado por psicólogos, por sociólogos, por historiadores, por economistas, o sea, todos los investigadores o los profesionales de otros campos parecen que son una voz autorizada para hablar de la educación, pero evidentemente la cuestión cambia cuando tenemos que hablar no de la educación en general, sino fundamentalmente de las prácticas de los docentes. Entonces, esta idea de justamente pensar el objeto educativo, este campo disciplinar a través de esta fragmentación, como un campo multidisciplinar conformado por la política de la educación, la historia de la educación, la sociología de la educación, y la necesidad entonces de encontrar algún tipo de síntesis que nos permita seguir avanzando. El cuarto movimiento que tiene que ver con, que colabora en pensar las relaciones entre investigación y formación docente, es esto que les comentaba acerca de la propia identidad de las instituciones de formación docente, de los desafíos que cada vez más enfrenta la profesión docente y la necesidad de jerarquizar la formación. Por un lado, venimos de una cultura, de un origen institucional que deviene de estas instituciones de formación normalista, de origen secundario. La formación docente se terciariza y pasa al nivel superior en nuestro país recién en el año 71. Y evidentemente no hay en las instituciones de formación docente, no había, mejor dicho, una cultura acerca de la producción de conocimientos que sí es un rasgo propio y específico y central de las universidades. Entonces, la idea es que si queremos jerarquizar la formación docente y si queremos adaptarla a los desafíos que enfrentan hoy los docentes en su práctica cotidiana, necesitamos también empezar a producir conocimiento sobre estas prácticas docentes, ¿no? Para justamente poder retroalimentar, digamos, no se trata de una investigación por fuera de la formación y de la práctica docente, sino de qué manera esa investigación permite retroalimentar y mejorar los procesos de formación. En relación a la segunda cuestión, la relación entre las prácticas, entre la educación como objeto de estudio y como investigación, creo que hay bastante consenso acerca de que son dos cuestiones distintas, ¿no? Una cosa es estudiar acerca de investigar la educación como objeto de estudio, que implica esta toma de distancia, esta aplicación de distintos métodos rigurosos, etcétera, y una formación específica y una lógica de trabajo específica para poder hacerlo. Y otra cuestión es la educación pensada como práctica social, ¿no? Que responde a los intereses de la sociedad, a las necesidades y demandas de la sociedad, de las familias, ¿no? Que es una práctica histórica, cultural, políticamente situada, que es preexistente a la investigación, ¿sí? O sea, primero la educación surge como una práctica social en relación a esta necesidad de transmitir la cultura a las nuevas generaciones y después se empieza a reflexionar, a analizar y a estudiar qué pasa con esas prácticas y con los sistemas y con las instituciones que creamos como sociedad para poder efectuar esa práctica. En relación a la educación como práctica, uno puede decir que tiene algunas características que han sido bastante bien analizadas por el clásico trabajo de Jackson, ¿no? Sobre la vida en las aulas, que es una práctica que está justamente atravesada por la inmediatez, por los vínculos humanos, por la multidimensionalidad, por la imprevisibilidad, ¿no? Y en ese sentido se resiste a la racionalización científica y al control científico, ¿no? Presenta esas zonas confusas e indeterminadas de la acción, ¿no? O sea, que no se puede aplicar tal cual lo que sale de un resultado de investigación a la práctica, sino que es necesario hacer toda una intermediación y ahí es donde entra justamente, creo, el papel de la investigación en los institutos de formación docente, ¿no? Cómo intermediamos entre ese conocimiento que se produce sobre la práctica, sobre la educación y la posibilidad de que eso repercuta en una mejora real de la educación y de las prácticas. Entonces, habría algunas zonas de convergencia que tienen que ver con cómo, por un lado, la investigación, entre investigación y práctica, cómo la investigación aporta determinados conceptos, teorías, esquemas de análisis, de lectura, de interpretación de esas realidades y de esas prácticas educativas, cómo permite también identificar determinados problemas, elabora ciertos discursos que legitiman o que deslegitiman ciertas prácticas y proporciona una serie de lenguajes especializados para hablar de lo educativo. Y la práctica, por su lado, el pensamiento, la acción y el sabor de los docentes son vitales para poder comprender, digamos, si queremos conocer las prácticas sin conocer y sin tener la voz y la perspectiva de los propios docentes, nos vamos a quedar seguramente con una parte de la cuestión y no vamos a acceder justamente a la complejidad y a la totalidad de ese objeto. Entonces, básicamente, la investigación educativa articula distintos propósitos e intereses. Articula, por un lado, tanto intereses de desarrollo personal, de los propios equipos, de las propias personas que participan en esa investigación, de desarrollo profesional, cómo permite también profundizar el desarrollo en cada una de las disciplinas, de desarrollo práctico y de transformación y de innovación también educativa, si lo entendemos de esta manera, digamos, articulada, ¿no? Y no pensamos la investigación por fuera justamente de la mejora de las prácticas. La investigación, entonces, generada en cuanto a los aportes del sistema educativo, los aportes, perdón, de la investigación educativa, cuando esa investigación se realiza del propio sistema educativo, desde las propias instituciones, tiene, por un lado, un propósito diferente al de la investigación científica o de base, porque está orientada justamente por problemas de la práctica, ¿sí? Dice Araceli Tesanos, dice que hay una distinción, por un lado, entre saber y ciencia, dice, el saber surge de la reflexión sistemática sobre la práctica, solo puede ser producido en el espacio, en el tiempo real, en el cual los profesores preparan sus lecciones, las desarrollan, embalonan el trabajo, los aprendizajes de sus alumnos, toman en cuenta el contexto en el cual se lleva a cabo su quehacer docente, deciden y emplean materiales didácticos. Y una segunda distinción entre el saber y ciencia, remite también a la intencionalidad justamente de las acciones que las originan, ¿no? En el caso del primero, del saber, el origen, la necesidad, la intencionalidad, tiene que ver con la resolución de determinados problemas y de determinadas situaciones que surgen justamente en la práctica. Mientras que la práctica científica está orientada a explicar e interpretar fenómenos sociales y o naturales que devienen, bueno, hechos en la tarea del investigador, etc. Entonces, evidentemente que las lógicas son distintas. Entonces, la disyuntiva que se nos plantea es cómo articular estas dos lógicas, cómo generar estas zonas de convergencia a través de la investigación en los institutos de formación docente y generar un conocimiento que pueda ser de utilidad para poder comprender, orientar y mejorar la práctica educativa. Y obviamente que los recursos, los puntos de partida y las tradiciones de cada una de las instituciones son diferentes también, ¿no? Con las que se cuenta para poder hacer investigación en el caso de las universidades que en el caso de los institutos de formación docente y las escuelas. Entonces, en general, los proyectos de investigación cuando se desarrollan permitan, por un lado, generar trabajo en equipo, compartir saberes, experiencias, que es justamente lo que pudimos ver hoy de manera muy rica en las jornadas y en las mesas de trabajo de esta mañana, ¿no? Cómo, digamos, a partir de la difusión de ese conocimiento, de la transferencia de ese conocimiento, de la puesta en común de ese conocimiento, se genera ese intercambio de experiencias y también esa puesta en cuestión acerca de lo que hago y el poder plantearme si lo que hago lo quiero seguir haciendo o si lo podría hacer de otra manera y cómo. Entonces, permite también darle mayor autonomía a los docentes, de nuevo, quebrando esa tradicional jerarquía entre expertos, especialistas y docentes, jerarquizar a la profesión docente, fortalecer la producción de conocimiento pedagógico y, a través de esto, proponer innovaciones pedagógicas y mejoras en las prácticas y en las escuelas. En este sentido, la investigación, cuando uno investiga, implica asumir una serie de actitudes y producir justamente este corrimiento y este distanciamiento entre la docencia, el lugar del docente y el lugar del investigador, ¿no? Es muy diferente. Para poder asumir esa posición, hay que convertir lo cotidiano, lo familiar, en extraño, hay que poder producir este extrañamiento de la mirada, presentar una atención a los detalles, aquello que generalmente pasa inadvertido frente a la mirada del docente que está dando clase, poder interrogar y problematizar aquello que nos rodea, detenernos tanto en los aspectos positivos como en aquellos que pueden ser mejorados, utilizar herramientas sistemáticas de recolección de la información y de análisis de la información para poder ordenarlo en torno a dimensiones y poder articularlo a su vez con el saber teórico, con determinados conceptos y poder incorporar distintos puntos de vista, opiniones de los distintos actores que conforman parte de esas escenas y de esos problemas educativos que estamos investigando. En relación con lo último, y para ir cerrando, algunos desafíos de la investigación en la formación docente. Por un lado, cómo diversificamos e integramos las distintas líneas de investigación y cómo las articulamos con otras áreas de trabajo, con el desarrollo curricular, con la línea de formación de formadores, con la formación docente continua, con la formación de directores, cómo podemos articular con los proyectos de mejora, cómo podemos articular esta investigación, que no sea una investigación que quede solo para el simple acumulación de conocimiento, sino que pueda ser una investigación que esté mucho más articulada con las otras áreas de trabajo también del INFOB. Otro de los desafíos es cómo generar este apoyo técnico a las direcciones de educación superior y fortalecer el trabajo de los referentes, de los equipos, en también su función de orientación a los equipos de los institutos para el desarrollo de proyectos. La ampliación, que ya lo dijo Cecilia, la ampliación de la cantidad de institutos que vienen participando de los distintos proyectos de investigación. Cómo generar y sostener nuevos espacios de formación metodológica para los equipos, pero que a su vez estamos seguros que no sirve la formación de los manuales de metodología abstracta y por fuera del desarrollo de proyectos, sino que estamos convencidos que se aprende a investigar investigando. Y entonces es necesario poner en discusión lo que dicen los manuales de metodología con lo que realmente se hace en el campo, con lo que realmente se hace en el marco de los diseños de investigación y de los proyectos de investigación concretos. Y otro de los desafíos es cómo podemos revisar, digamos, qué nos aportan los resultados de investigación para la planificación del sistema formador, para el planteo de nuevos programas, para el replanteo de las propias políticas. En relación a los desafíos de investigación en los institutos, hay algunos desafíos que tienen que ver justamente con cómo articular y consolidar la investigación en los institutos. Muchas veces quienes hacen investigación también están muy aislados, muy fragmentados de sus propias instituciones y ese mismo saber que es producido y esos mismos hallazgos ni siquiera circula dentro de la propia institución. Cómo también otro de los desafíos, que es lo que estuvimos trabajando en esta línea de apoyo a la difusión y a la utilización de conocimiento, tiene que ver con la divulgación y la transferencia del conocimiento. O sea, cuando hablamos de transferencia hablamos justamente de cómo esos resultados permiten repensar las prácticas, alimentar y generar nuevas prácticas. Pero ese salto no es directo, no es una relación mecánica ni lineal, sino que es una traducción que hay que construirla. Pensar cómo los resultados de investigación entonces aportan a la revisión no sólo de las prácticas del sistema educativo y de los niveles educativos para los que formamos en general, sino cómo justamente también la investigación alimenta nuestra propia práctica como formadores. Cómo nos pone y nos cuestiona a revisar y a mejorar también nuestras propias prácticas de formación en los institutos. Trabajar de una manera más institucional y más interinstitucional a través de la conformación de redes. Hoy también se hablaba de instituciones, por ejemplo, poder ir construyendo, consolidando ese conocimiento. Hay muchos institutos o equipos que trabajan temas de educación rural o temas de educación sexual integral o los temas que fueran y no están conectados unos con otros. Entonces, cómo poder que el conocimiento no sea sólo local y situacional, sino cómo poder hacer un conocimiento un poco más extenso, más transversal y que permita conformar estas redes interinstitucionales. Y el trabajo, como les decía antes, sobre la posición y la diferencia entre el investigador y el formador. Bueno, nada más en relación a esto. Muchas gracias. Vamos a intentar, voy a cambiar un poquito el cassette y vamos a presentar el PowerPoint que hice publicación, por favor. La verdad, estamos muy contentos porque no sólo se generaron experiencias en más de 15 provincias de trabajo a partir de los resultados de investigación y se pudieron discutir y también transformar en proyectos de capacitación, de talleres, con las escuelas asociadas, con residentes, con practicantes, con otros niveles, incluso dentro de los propios ministerios provinciales, el trabajo con direcciones de otros niveles, sentarse a contar esos resultados de investigación y que de allí surja una propuesta de intervención a partir de esas problemáticas que justamente mostraban y quedaban al desnudo a partir de la investigación. Sino que también lo que fue la primera etapa, lo que nosotros llamamos como parte uno en la jerga de los equipos que vinieron participando y de los referentes con los que vinimos trabajando en esta convocatoria, pudimos generar una publicación. A partir de los artículos recibimos más de 100 resúmenes, quedaron seleccionados unos 60 y pico resúmenes y tenemos más de 53 artículos evaluados positivamente para ser publicados. En tres ejes temáticos, las prácticas de enseñanza, tenemos 22 artículos en relación en torno al eje de prácticas de enseñanza, donde fundamentalmente están trabajos de investigación sobre la enseñanza en cada una de las áreas curriculares. Tenemos trabajos sobre la formación docente propiamente, algunos dirigidos al tema de noveles, acompañamiento de trayectorias, prácticas propias del sistema formador de docentes y las trayectorias educativas, tenemos también 13 artículos. Las tapas ya tenemos para presentarles, van a ser estas, van a ser tres volúmenes, uno con cada uno de estos ejes, formación docente, trayectorias educativas y prácticas de enseñanza. Estamos en el proceso de edición final de los artículos, así que esperamos para 2018, abril, mayo posiblemente, más mayo supongo, tener ya la publicación circulando para que todos ustedes la tengan. Si me pones el otro, el PDF, para mostrarle, porque están aquí presentes también quienes son autores, varios de los que han sido autores de esos artículos. Si me pones el PDF. Va a quedar, este es el interior, digamos, más o menos es una prueba de galera, cómo va a quedar. Van a ir en una página los datos de los autores para que justamente se puedan consolidar estas redes y puedan comunicarse entre sí a través de los mails, los que trabajan en las mismas temáticas, sí, el resumen, bueno, y ahí ya, como ven, estamos avanzando en la edición final de los artículos para la publicación. Bueno, eso, simplemente compartir y agradecer mucho el trabajo de todos los equipos, de todos los referentes para que esto sea posible. Gracias. Gracias. Me dicen, perdón, acá estoy fuera de agenda yo. Me dicen que hacemos una breve pausa para el café y después entonces volvemos al salón para la presentación de los resultados preliminares del estudio de prácticas en nivel primario y secundario. Bueno, aquí estamos nuevamente para presentar los resultados del estudio sobre prácticas de enseñanza y yo solo quería decir dos palabras, por empezar, para agradecer a Marta y al equipo por este trabajo de coordinación que fue muy intenso durante más de un año porque pudieron garantizar, como me lo transmitieron varios de los miembros del equipo federal, un acompañamiento muy personalizado, permanente, a los equipos de los equipos de las instituciones. Quería agradecerles a todos ustedes también. Recién hablábamos en el café con dos de ustedes de la intensidad de los intercambios que se generaron entre los equipos provinciales de manera informal, permanente, mucho más allá de los canales formales. Hablaban de estar hasta un sábado a las 12 de la noche en un Skype conversando sobre el estudio, sobre las preguntas que se hacían, sobre cómo utilizar el Atlas T, conversación apasionante, un sábado a las 12 de la noche. Y decíamos, eso habla de la pasión educativa que nos tiene a todos acá un primero de diciembre con este calor y ya todos muy cansados. Así que felicitaciones a todos por ese compromiso y esa pasión que ahora tenemos que volcar a las escuelas porque como también comentábamos recién en el café, las escuelas que en su momento abrieron no solo las puertas sino las aulas, que todos nosotros sabemos cuán sagradas son las aulas en el sentido de la dificultad de abrir la enseñanza a la mirada del otro. Y tuvimos muchos docentes, porque Marta va a contar ahora que el estudio se basa entre otras fuentes en unas 1.300 observaciones de clase. Entonces, podemos decir que las escuelas se expusieron y permitieron que los equipos de investigación se instalaran por más de una semana allí para poder ver cómo se estaba enseñando en la Argentina. Y entonces ahora tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de devolverles a esas escuelas y a otras y compartir también con otros institutos de formación docente los resultados de esta investigación. Por eso hoy espero que del otro lado haya muchos institutos escuchando estos resultados que para nosotros son muy importantes y esperamos que lo sean también para todo el sistema educativo. Quería aprovechar para mencionar también antes de la presentación un tema que ha generado mucha discusión y que de algún modo está tiñendo el encuentro de hoy y no quería ignorarlo, que es la preocupación respecto del anuncio en la Ciudad de Buenos Aires y la posición del Info sobre esta cuestión. Me refiero al anuncio sobre la creación de la Universidad Jurisdiccional de Formación Docente y la intención de subsumir o de incorporar a los institutos de formación bajo el ala de esta nueva universidad. Quería decir que recordar que estamos en un país federal y que como país federal las atribuciones en materia de política educativa están divididas entre el Ministerio de Educación de la Nación y los Ministerios de Educación de las Jurisdicciones y que esa definición se tomó en la Ciudad de Buenos Aires bajo esa distribución de responsabilidades con toda la autonomía que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tomar esa decisión. Que eso no quiere decir que el Instituto Nacional de Formación Docente vaya a promover esa definición a lo largo y ancho del país porque también las otras jurisdicciones tienen su potestad en materia de definición de quién es responsable de la formación docente. No sé si he sido clara, pero esto quiero dejar muy claro que esto no quiere decir que esto vaya a ser política del Info, esta definición. Nos parece que hoy tenemos más de 1.400 institutos de formación docente que están a cargo de la formación de los docentes junto con unas 70 universidades que también forman docentes, que este es el sistema que tenemos hoy y nuestro compromiso desde el Info es fortalecer a los institutos para continuar formando mejor a los futuros docentes del país y también a los docentes en ejercicio. Porque sí, una definición importante desde el Info, que estamos trabajando con las direcciones de educación superior y con los ministros de las 24 provincias, es que creemos que hoy no estamos cumpliendo debidamente con la Ley de Educación Nacional, como decía en la introducción, que en el artículo 72 plantea que el sistema formador como sistema debe cumplir con cuatro funciones, no solo con la formación inicial, que es la función que hoy cumplen casi exclusivamente los institutos de formación docente en la gran mayoría de las provincias e institutos. No en todos, pero en la gran mayoría de las instituciones, los institutos están casi enteramente abocados a la formación de los futuros docentes. Creemos que es muy, pero muy importante que los institutos puedan también desarrollar cabalmente las funciones de formación continua, apoyo a escuelas e investigación. Y que para esto es importante que estas funciones no se realicen con horas residuales, sino que se puedan prever las condiciones necesarias para que esas funciones sean desarrolladas. Y que eso va a exigir necesariamente una mejor planificación del sistema de formación docente. Porque sabemos que en muchos institutos hay comisiones muy pequeñas en los años superiores. Esto lo hemos visto ahora en ocasión de la evaluación Enseñar. Cuando se realizó la evaluación pudimos ver que la cantidad efectiva de estudiantes en condiciones de sentarse a realizar la prueba era mucho menor de la cantidad de estudiantes que creíamos. Entonces, hay márgenes para reorganizar mejor las horas, hay márgenes para reorganizar mejor la oferta de carreras y eso sí que vamos a estar realizándolo y vamos a estar trabajándolo junto con las provincias. Para eso, no sé si todos saben, pero durante este año se estuvo trabajando con las provincias en la carga del PLAFOD, que es un sistema de planeamiento de la formación docente que había sido elaborado durante la gestión anterior y que nosotros pudimos cargar junto con las provincias. Cargar me refiero porque es un sistema informático que reúne fuentes de información diversas que nos permiten identificar cuáles van a ser los perfiles docentes más requeridos por cada provincia de aquí a cuatro años. Porque el sistema formador forma docentes según las necesidades, tiene que responder a las necesidades del sistema educativo. Y para eso tenemos que poder planificar. Esos sí son temas que estamos trabajando con los ministerios de educación de las provincias y con las direcciones de educación superior. No sé si hay alguna pregunta más a partir de esto. Sí, buenas tardes. Justamente yo soy del IES número uno, doctora Alicia Moro de Justo, un instituto acá de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las cuestiones, entiendo lo que dijo sobre la autonomía de cada una de las jurisdicciones para determinar sus propios sistemas educativos, porque de hecho es un derecho constitucional. Pero el INFO, como organismo regulador de la formación docente, ¿qué injerencia va a tener en esta nueva universidad? Porque así como institutos, nosotros estamos nucleados y obedecemos a las directivas del INFO. Pero si pasamos, y una de las palabras que dijo la ministra Cunia y la RETA fue la desintegración. No dijo en ningún momento como absorción o demás, sino la desintegración de los 29 institutos. El INFO, entonces, en este nuevo organismo llamado Universidad Unicaba, que ya salió el proyecto, hace un ratito me llegó acá el teléfono, que tiene número de expediente y además, es decir, que ya está totalmente en vías de aprobación, legislatura. ¿Qué injerencia va a tener el INFO en este nuevo organismo? Las universidades, como sucede con todas las universidades del país, las universidades no dependen del Instituto Nacional de Formación Docente, sino de la Secretaría de Políticas Universitarias. Como sucede hoy con el resto de las universidades del país, nosotros tenemos en este momento un diálogo permanente y una articulación permanente con la Secretaría de Políticas Universitarias para la articulación de las políticas. De todas maneras, los institutos, esto fue hasta el momento un anuncio y apenas un proyecto, como decías, presentado hoy. Digo, hay muchas cuestiones que todavía están por definirse y por conversar. Eso no quiere decir que el INFO no continúe trabajando con los institutos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, quería aclarar esto para poder disipar las dudas y aclarar la cuestión y ahora les propongo sí poder continuar con la agenda de hoy, poder darle un lugar especial al estudio que íbamos a presentar. Bueno, buenas tardes. Quería saludarlos a todos los presentes y los que están también presentes de otra manera, virtual. y para esta primera parte quería invitar, bueno, ya agradecer a Cecilia Veleda que al principio de la jornada de hoy comentó que trabajamos en conjunto con institutos de todo el país y con universidades nacionales en este consorcio de trabajo que, bueno, desde mi lugar en el Ministerio de Educación ya hace muchos años, venimos trabajando de manera articulada con universidades y haciendo investigación con distintas temáticas y siempre ha sido uno de los trabajos que hemos podido concretar de manera colaborativa y por eso mismo en su momento fue que la directora del INFO, Cecilia Veleda me dio esta tarea de coordinar un trabajo articulado entre muchas instituciones, hasta ahora habían sido hasta 15, ahora son 36 instituciones coordinando una investigación y bueno, ya a eso vamos a hacer referencia en breve. Para esto justamente quería invitar a Patricia Talani del Instituto de Bariloche y a Diego Díaz Pupato de la Universidad de Cuyo a que se sumen a hacer algún comentario sobre el trabajo que venimos desarrollando desde julio del 2016 y que estamos hoy presentando los primeros resultados. Todavía no está terminado el documento final, pero sí tenemos resultados para compartir y socializar. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a todas las compañeras del estudio también y a todos los que nos están viendo vía streaming. En principio comentar, o por lo menos esta va a ser la intención, de cuál ha sido la experiencia como participante de la universidad, tratando de traer aquí también las voces de las otras universidades en un estudio nacional coordinado por el INFO. Pensando en qué compartir, estábamos analizando de que siempre la investigación educativa supone un lugar complejo en el marco de las investigaciones. La doctora Abesub y la doctora Abeleda lo dijeron hace un rato también. La producción de conocimientos científicos sobre educación no tiene en el concierto de la investigación científica mundial una prensa muy auspiciosa y eso lo transforma en un lugar complejo. Y hacerlo desde instituciones formativas también. Porque el etos de la institución nos invita a la práctica docente y la investigación se suma como una carga en algunos momentos. Entonces, encontrar esta pasión y este lugar para hacer investigación no es un lugar fácil. Creemos en las universidades que tenemos algo ganado al respecto, porque tenemos este espacio para poder hacer investigación y este reconocimiento de la investigación como parte de la tarea. Y es algo que vemos con agrado de que se empiece a mencionar muy fuertemente en los institutos y que se empiece a mencionar muy fuertemente en instancias como esta, de generar espacios para esta investigación, para este espacio para la investigación. Sobre todo porque supone romper la lógica del consumo de teorías a la lógica de la producción de teorías. y acercarnos a los docentes a la construcción del conocimiento que ayudamos a otros a construir. No es un tema menor. Autores como nuestra querida Edith Litwin lo planteaban de que para poder enseñar necesitamos tener un conocimiento profundo del conocimiento científico que estamos enseñando. Entonces, ¿qué más si lo hacemos nosotros? ¿Qué mejor si lo hacemos nosotros? Esto también de plantear la relación entre docencia y investigación como una potencialidad, supone que las agendas de investigación, la decisión sobre qué investigar, lo estamos definiendo desde los institutos y desde las universidades, desde los agentes formadores. No son las agendas externas, quizás teñidas por el comercio, los mercados editoriales, sino por las necesidades y las demandas propias de quienes tenemos que asumir la tarea de la formación docente. Y quienes estamos en la formación docente, en este caso la formación docente a través de la universidad, yo soy graduado de la universidad como profesor de enseñanza primaria hace 20 años en una universidad. Y desde ese lugar, con nuestras escuelas asociadas, con las escuelas con las que vamos trabajando, vamos recibiendo la demanda y tenemos la posibilidad de generar conocimiento científico local, situado con demanda concreta en nuestros referentes, que son, en definitiva, los destinatarios de nuestra producción de conocimiento. ¿Qué ha supuesto para nosotros trabajar con otros? Desde la universidad, ciertamente, hay tradición de investigación científica ya hace un buen tiempo, pero corre por carriles y lógicas que muy pocas veces se interpelan. Entonces, trabajar con otros institutos, con otras instituciones formadoras, con otras universidades, supone salirnos del lugar cómodo y empezar a sumar no solo manos, sino miradas. Y también, debo decirlo, porque hay cierta representación sobre el lugar que tienen las universidades, sobre el saber teórico, también asumir que hemos aprendido teorías, que hemos aprendido metodologías de investigación, que hemos aprendido formas de hacer las cosas. Entonces, es un poco darnos también un baño de humildad en el caso de las universidades, de que hay muchas cosas que las instituciones de formación docente de nivel terciario nos pueden enseñar. Y está buenísimo aprenderla en un marco de trabajo continuo. Y por último, creo que este estudio ha tenido una gran potencia. El poder coordinar entre todos, articular lógicas nacionales, pero con aplicaciones locales. El poder tener el contacto primario con el dato, la aplicación, el trabajo de análisis en forma local, pero con lógicas compartidas a nivel nacional. Porque esto no supuso una llegada desde la lógica nacional a sacar el dato a nivel local para después tomar decisiones que vaya a saber cómo se toman. Sino que hubo una construcción del dato a nivel local, un contacto permanente de los actores con las instituciones de referencia, en lógicas construidas entre muchas voces, muchas miradas, muy distintas y muy llenas de colores distintos, por cierto, que nos dan una mirada y que nos expanden la mirada. Entonces, esto ha sido muy, muy rico como trabajo, porque fortalece a las instituciones que participan. Nosotros como equipos nos hemos visto fortalecidos porque hemos podido generar capacitaciones, porque hemos podido formar gente para el trabajo de campo, porque hemos podido darnos el desafío del análisis, de la construcción del dato. Y también porque hemos aportado, cada uno desde su pequeña voz y desde su pequeño lugar, a la voz nacional y a la voz general. Nos sentimos parte, recién yo le decía a Marta cuando nos anticipaba algunos resultados nacionales, que lo que se plantea a nivel nacional, lo que se ha recuperado como resultado, yo me siento ahí, yo me siento representado. Me siento parte de, y lo digo institucionalmente, creo que el trabajo que hizo la universidad de Cuyo está ahí. Y eso me parece que no es poca cosa. Realmente creo que ha sido un trabajo muy interesante, muy cuidado, muy, muy cuidado desde la toma del dato, el respeto por el respeto por el actor institucional que está llevando la práctica de enseñanza, con respecto a la metodología que hemos utilizado, al no ser invasivos, a cuidar mucho cuáles son nuestras intenciones con estos datos que realmente creo que nos convertimos en celosos de toda esta producción porque realmente en un año y medio de trabajo con muchos intercambios formales y no formales hemos aprendido a reenamorarnos de construir conocimiento desde nuestros destinatarios finales de esta producción científica que son los docentes de las escuelas primarias y de las escuelas secundarias de nuestro país y de nuestra educación pública. Nada más. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes a todos. En la historia, siempre pensé estas palabras desde la cocina de la investigación y desde periodizar de alguna manera y historizar brevemente, no se asusten, lo que fue por lo menos los sentires de este proceso. En relación al primer estudio nacional de prácticas de enseñanza, para nosotros como colorarios fue una oportunidad valiosa que refleja nuestra tarea en los institutos que nos interpela en nuestras propias experiencias docentes como formadoras y que creemos, como lo venimos haciendo desde hace muchos años, por lo menos en los institutos de la provincia de Río Negro, que es la única forma de acortar las distancias entre lo que nos creemos en la formación inicial y la realidad de las escuelas, lo cotidiano de las escuelas. Las primeras impresiones ante la convocatoria hacia mediados del 2016 para que formemos parte de este estudio nacional nos llenaron de algunas incertezas, de dudas, de emociones, de pensamientos, opiniones. En el caso de Río Negro, fue bastante democrática la selección de los equipos y creo que en general y tuvo mucho que ver con la trayectoria y el camino que los equipos en la provincia tenían y la relación estrecha de alguna manera con el Infot, porque acá estamos presentes varias de las que con la publicación anterior han trabajado. en proyectos de investigación. Nosotros, sobre todo en esta primera impresión, lo primero que nos sorprendió, más o menos al decir de Diego, es la posibilidad articular y de reconocer y de que de alguna manera nos reconozcan a los docentes formadores, de poder trabajar con otros que están en las unidades académicas que muchas veces se valoran como superiores en la producción de conocimiento o por lo menos en el sentido menos común de los sentidos sociales. Fue una experiencia sumamente valiosa esta primera convocatoria y en este primer encuentro ya empezamos de alguna manera a discutir por qué no estaba en el análisis el área de ciencias sociales. este pedido, este ruido, esta tensión fue subsanada y a mitad de año 2016 se incorpora al estudio el área de ciencias sociales en el nivel primario y secundario. Estas fueron las primeras impresiones, las dudas, las tensiones, las reuniones entre los equipos y después vinieron los encuentros nacionales y regionales. Fueron diversos, fueron movilizantes. Los primeros permitieron conocernos, empezar a mirarnos, afianzar los diálogos, los disensos y a tratar de llegar a acuerdos. Acerca de la construcción, del diseño de investigación, del marco teórico, conceptual, metodológico y a esta altura queremos expresar que reivindicamos al equipo nacional, bueno a Marta, Laura, Marcela, Cintia por este propósito de realizar un poco lo que dijo Diego, un trabajo realmente colaborativo, cooperativo una construcción colectiva del marco, del diseño de lo que es una investigación en el campo educativo. Al principio lo miramos un poquito con desconfianza, dijimos, uy, ¿qué va a pasar? Pero en realidad esta desconfianza o esta angustia, digamos, del caos nos hizo bien porque comprendimos la importancia de las esperas, de los tiempos de producción de los otros, del disenso real para lograr acuerdos. Realmente fue colectiva la construcción del diseño de investigación. En todos sus instrumentos y sus etapas, no solo en los marcos conceptuales, teóricos, metodológicos, sino en la producción de las matrices de producción de datos, en todos los instrumentos. Y eso nos parece muy importante, muy significativo para revalorizarlo. En el primer semestre del año 2017 estaba planificada de alguna manera la comenzar y arrancar rápidamente con el trabajo de campo. Y la realidad educativa y social fue complicada en el inicio del ciclo lectivo, por reclamos salariales, por conflictos diversos, también por cuestiones ambientales. Hicieron en algunas provincias, más que en otras, difícil la tarea de comenzar el trabajo de campo. En el caso de nuestra provincia, Río Negro, en la secundaria se implementa la escuela secundaria rionegrina. Eso también, de alguna manera, produjo corrimientos interesantes. En el caso de Comodoro, las inundaciones y otros más. Bueno, y luego vino a trabajar al campo. Se realizan encuentros en este periodo entre jurisdicciones para capacitar a los agentes de campo. Bueno, ¿a quién elegimos? Junto con el equipo nacional, que tuvo un aporte inmejorable en todas las dimensiones, no solo las académicas, por el asesoramiento, el acompañamiento y la comprensión de las realidades sociales diversas y complejas. Aprendimos y nos reímos. En las simulaciones de las entrevistas y sufrimos un poco con los registros textuales y descriptivos en esos trabajos de campo. Pero fue realmente enriquecedor, y lo digo de verdad, porque es una palabrita bastante usada. Sin dudas, lo mejor en algunas cuestiones fue la Feria Regional de Platos. En abril y mayo del 2017, casi todas las provincias empezaron la tarea del trabajo de campo. Hubo en algunas escuelas cierta reticencia y desconfianza en las menos, pero las hubo, ante el estudio, en relación al uso de los resultados, de los datos, de los propósitos. Los equipos acompañamos a los agentes de campo en las escuelas y en las dudas. Y, bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Al finalizar los trabajos de campo, hoy decía Diego, y no me acuerdo quién más, que fue un referente importante, nos capacitó en una herramienta para nosotros, por lo menos para mí desconocida, que es el Atlas T, para análisis cualitativo de los datos. Y en el caso de, a nivel regional, en Patagonia, bueno, algunas de las compañeras que están presentes nos dieron asistencia y, bueno, y nos desarrollaron en talleres. Fueron largas jornadas de trabajo con el tema del Atlas Team. Muy lindo, pero 300 archivos diversos para codificar más de 90 códigos y algunos emergentes. Es un trabajo bien largo. Y después vino la redacción del informe final. Otro temita. Que fue realmente una tarea gratificante y a veces, por la profusión de datos y la importancia de entender la lógica de los registros, bastante compleja. Y sobre todo, triangular con la voz de las docentes y de los equipos directivos entrevistados. Contextualizar las instituciones, las prácticas en situación, comprender la complejidad de los niveles, de las realidades de las escuelas, de los barrios y las localidades en un entramado social, económico y político más amplio, es sin duda la tarea de una investigación educativa de tanta relevancia. Identificar lo singular en lo recurrente. La devolución de los informes, las reescrituras, los aportes del equipo nacional fueron valiosos, pero más que nada rescato, y creo que van a estar de acuerdo, la calidez de cada una de ellas. Porque sin amorosidad no podemos enseñar. Creemos que más allá de la diversidad jurisdiccional, tenemos un Instituto Nacional de Formación Docente que permite resignificar desde el inicio, allá por hace bastantes años, nuestro trabajo como formadoras de profesorados de distintos niveles y asignaturas en los institutos. O sea, yo me pongo la camiseta de los institutos. En el caso del Instituto de la Provincia de Río Negro, es parte de nuestras funciones y tiene que ver con lo que Cecilia Beleda decía, nosotros tenemos cargos. Entonces, ese es el camino, creo, desde mi humilde y modesta opinión, que va a revalorizar y jerarquizar la tarea de la formación docente. Los docentes vamos a poder no solo hacernos cargo de la formación inicial, permanente y de extensión y de la investigación en el campo educativo solo si nuestra realidad laboral lo permite. Las universidades tienen presupuesto. Muchas veces es muy difícil, muy difícil que las jurisdicciones asuman solitas esta tarea. Lo sabemos muy bien. Tiene que formar parte y de alguna manera ya está, desde el 2007, en el Consejo Federal de Educación, con la resolución 30, se establece esta función. Bueno, por último, estamos inmensamente agradecidas y yo creo que agradecidos, los varones. Yo estoy muy metida con el tema de género, por eso. Por la convocatoria. Nos da una aproximación de la unidad y la diversidad de la enseñanza primaria y secundaria del país. Tenemos un horizonte de posibilidades, nosotras, formadores y formadoras, para reivindicar y fortalecer las prácticas docentes, la formación permanente, para recuperar esos saberes que, según Terishi, tenemos en la punta de los dedos, para que no se nos escapen y lograr sistematizarlos para producir conocimientos que sean valiosos y que generen transformaciones en la forma de enseñar y de aprender. No somos meros ejecutores, como dijo Lea Besut, de acciones ni de órdenes. No solo animamos a los y las estudiantes a través de una performance, ni habilidosos somos en el uso de las TIC o quizás somos poco emprendedores. Somos mucho más que eso, ya que las prácticas de enseñanza son prácticas sociales y la educación es un derecho y una acción netamente política, no partidaria, política. Por eso, en esa clave, tenemos que seguir construyendo y manteniendo aquello que consideramos buenas prácticas, aquellas que liberan y emancipan a las infancias y a los jóvenes y a las jóvenes. Ese es, por lo menos, el sentido que nosotras, desde los institutos, junto con las universidades, le dimos a este estudio. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Patricia y a Diego que compartieron estas palabras con nosotros y también quería aprovechar para decir que, bueno, a invitar, ya se sumaron, Cintia Zapata y Marcela Friedman, no sé qué es lo que se ve realmente, si ya estamos las tres o me ven. ¿Estamos las tres? Bueno, que, nada, que para nosotros también fue un espacio de aprendizaje muy importante. O sea, en realidad, coordinamos, nos pusimos a disposición, ¿sí? Desde el Estado, como una política pública, incentivada y comprometida desde la dirección del Info, con toda la confianza que eso implicó, con la total libertad para poder desarrollar el trabajo que desarrollamos este año y medio. Así que eso también nos parece importante decir. Y desde ese lugar, digo, fue un espacio compartido con ellos y con todos los que están acá hoy presentes y algunos quizás que no están tan bien del equipo porque desde nosotras también hubo un aprendizaje muy, muy importante como una nueva investigación en la que en realidad, digo, insisto, coordinamos, guiamos y ahora vamos a ver lo que estos equipos produjeron. Nada más que lo que hicimos fue sistematizar esa producción, pero la verdad que el trabajo de campo es de cada uno, de cada una de las instituciones. Ellos son los productores del conocimiento y trabajamos en conjunto para poder mostrar hoy los primeros resultados. También aclaramos que estamos ante una cantidad enorme de información que pudimos relevar y que, bueno, hoy decidimos mostrar, hasta acá llegamos al primero de diciembre de 2017, pero esto continúa porque hay mucha más información a la que todavía no pudimos sacarle jugo y, bueno, desde la dirección nos habilitaron para continuar y nos gustaría que esto suceda, continuar el análisis con distintos recortes y distintas formas de hacerlo porque realmente nos quedamos cortos con la sensación de que, bueno, tenemos que seguir. Hay mucho para decir, hay mucho para conocer a partir del trabajo de campo tan rico que tenemos. Ahora vamos a mostrar un poco los lineamientos, el marco en el que se desarrolló la investigación y los primeros resultados. Este es el propósito de esta parte. Y después vamos a abrir un espacio, ojalá que nos dé bastante tiempo, para las preguntas que puedan surgir, comentarios y demás. porque siempre pasa esto que en este tipo de eventos no hay momentos para eso, así que vamos a tratar de hacerlo ágil. Creo que es el sentido. Bueno, con respecto a los propósitos del estudio, en realidad nos planteamos tres, después muchos más objetivos, que fueron conocer las prácticas mejor, de una manera de orientar las políticas de formación, retroalimentar las prácticas en los institutos, en las universidades y en las escuelas, y fortalecer la función de investigación, que ya vieron recién que esto también fue uno de los objetivos y los propósitos logrados. El diseño metodológico fue un estudio que fue pensado como un carácter exploratorio, con una estrategia cualitativa y en profundidad, con una muestra intencional de instituciones y con esta construcción colaborativa que hoy decíamos, no está en ningún manual de investigación, porque uno cuando dice, bueno, el diseño metodológico se remite a los capítulos de los manuales de investigación y bueno, y esto de trabajo colaborativo, bueno, ya hay algunos que me dijeron en una universidad que están empezando a escribir sobre esta cuestión de modos de producir conocimiento, no tan solitario, sino más bien de construcción colectiva. Y este es un ejemplo con todas las fortalezas y las debilidades que tiene, quizás una tenga que ver con el tiempo, porque no son los mismos tiempos quizás que si uno está de manera individual trabajando, decidiendo, tomando recortes teóricos, metodológicos. Cuando hay disensos y hay que lograr consensos, lleva, por supuesto, más tiempo. Yo diría que es una de las desventajas, pero en realidad son tantas las ventajas que uno diría, bueno, si dispone de ese tiempo y de esos recursos, vale la pena, porque, bueno, es más llegada a muchas instituciones. Nosotros trabajamos con una muestra de 144 escuelas, hubiéramos querido más, pero llegamos a esas, 72 primarias y 72 secundarias. Algo que queremos aclarar es que Santa Cruz no pudo incorporarse en este estudio porque, bueno, había conflicto gremial en el momento del campo, por más que insistimos mucho, no se pudo pero es posible que en la próxima etapa lo podamos incluir esa provincia. Cada universidad y cada instituto por igual se manejó en las mismas condiciones. Esto fue importante, no solamente en condiciones contractuales de, digamos, de percibir una misma remuneración, sino condiciones laborales, condiciones de obligaciones respecto de, bueno, tenían a cargo cuatro instituciones cada una de las instituciones que fueron seleccionadas por los coordinadores de la investigación jurisdiccionales, muchas de las cuales están aquí, de las universidades y las autoridades de nivel de cada provincia. Y la fecha del trabajo de campo fue a inicio, o sea, pensábamos hacerlo el año anterior, pero no llegamos y pudimos hacerlo a principios del 2017, o sea, que este mismo año hicimos el campo y hoy estamos presentando los resultados. Eso también es otro punto que queríamos destacar, ¿no? También, si bien hay cuestiones relacionadas con los tiempos de demora en el sentido de la construcción, también ahí hubo mucha respuesta por parte de los equipos en sistematizar la información y terminar escribiendo sus informes y nosotros sistematizando los informes a partir de los cuales estamos presentando los resultados. O sea, que nuestras unidades de análisis acá están siendo los informes que presentan los institutos y las universidades. En esta fecha de trabajo de campo es importante que toda nuestra mirada estuvo puesta en un momento del año que sabemos que es un momento de etapa diagnóstica, de inicio, ¿sí? No es lo mismo quizás que si hubiéramos hecho el campo a fin del año. Pero bueno, tiene sus particularidades también y sus riquezas, ¿no? Muy interesante. Con respecto a los criterios de la selección de la muestra, trabajamos con primaria y secundaria urbana, también fue una decisión de hacer un recorte, escuelas céntricas y periféricas, escuelas de mayor y menor tamaño, escuelas de tercer grado donde hubiera tercer grado y tercer año. Tomamos ese año especialmente o el equivalente en noveno año en secundaria y en las cuatro disciplinas lengua, matemáticas, sociales y naturales donde pusimos también un foco importante en el estudio y en lo que vamos a presentar hoy. En los instrumentos fueron las entrevistas que realizamos como recién comentaban los compañeros en esta simulación de entrevistas hubo un trabajo muy dedicado a que sean homogéneamente válidas la toma de entrevistas, el modo de entrevistar, el tipo de preguntas fue exactamente el mismo cuestionario en todo el país a los directivos y a los docentes y el modo de repreguntar porque sabemos también que después hay cuestiones ahí que a veces no son exactamente iguales en una misma investigación. La ficha institucional de la escuela, las observaciones que ya Cecilia comentó hace más temprano a la tarde, fueron muchas observaciones de una semana de clases, después vamos a decir cuántas, y una carga horaria equivalente en las escuelas secundarias. y también trabajamos con registros de los cuadernos de clases, las carpetas, netbooks en secundaria, etcétera, que esa es, por ejemplo, uno de los ejemplos donde todavía no hemos podido realmente sacar jugo a toda esa información. Los ejes fueron prácticas de enseñanza, eje tiempo, espacio pedagógico y el institucional. Hoy, en especial, nos vamos a referir al punto número uno, a prácticas de enseñanza. No vamos a poder llegar a abordar si bien tangencialmente a lo mejor se hable de algo de espacio-tiempo, pero no va a ser el foco, y tampoco el institucional. También tenemos mucho para decir, pero no vamos a tener tiempo hoy para todo. Quizás hagamos otra presentación donde podamos profundizar más en estos temas, pero en principio hoy nos dedicamos a las prácticas de enseñanza. En el resumen de trabajo de campo, acá figuran la cantidad de escuelas, se hicieron en 144, las entrevistas también, un directivo por escuela, 360 entrevistas a docentes y 1.359, como dijo Cecilia antes, observaciones de clases. Bueno, y acá vamos a los primeros hallazgos con respecto a los contenidos y prácticas de enseñanza. También fue un adelanto el que realizara Cecilia respecto a este tema. A nosotros nos sorprendió también de una manera bastante impactante cuando estábamos compartiendo con los equipos después del trabajo. Apenas terminaba el trabajo de campo y nos iban por ahí enviando algunas observaciones de clases para ver si estaban bien, si estaban bien hechas. Y ahí nos encontramos con que, bueno, nos mandaban de primaria de matemática, por ejemplo, y veía que empezaban todas muy de una manera igual, ¿no? O sea, empezaban, bueno, hoy vamos a ver sistemas de numeración, otra clase, en Jujuy. Hoy vamos a ver sistemas, hoy los miles, los cienes, en Dolores, otro en Tierra del Fuego, etcétera, etcétera. Eso llevó a, bueno, a instalar la idea de que, bueno, esto estaba sucediendo y en varias jurisdicciones hasta llegar a comprobar que efectivamente sucedía esto. O sea, que en cada una de las instituciones se estaba dando. En primaria, en cada una de las disciplinas, el mismo contenido. Entonces, acá es donde, bueno, llegamos a esta conclusión que es una conclusión bastante impactante que es que vimos, por supuesto, estos no son absolutos y además remiten a estas 144 escuelas, 72 primarias, 72 secundarias, no son representativas porque es un estudio cualitativo y exploratorio, pero sí nos llamó mucho la atención la recurrencia de estos contenidos en primaria, una mayor homogeneidad en estos contenidos y a su vez esto acompañado por lo que ahí denominamos mayor heterogeneidad en las prácticas, ¿sí? Con una diversidad donde podríamos contar muchos ejemplos de matemática en primaria con qué estrategias distintos docentes estuvieron trabajando en estas observaciones. no vamos ahora a profundizar en esto porque ya vamos a tener tiempo para conversar sobre estos temas y al contrario en el nivel secundario lo que observamos es una gran heterogeneidad en contenidos, ¿sí? Entrábamos a las aulas y veíamos con distintos matices quizás en cada una de las disciplinas, quizás en matemática con un poco más de homogeneidad pero en general bastante más heterogeneidad en contenidos y mayor homogeneidad en las prácticas que también lo vamos a analizar dentro de... en breve, ¿no? Y con respecto, bueno, esto es un ejemplo para que se vea, se visualice en todas las regiones están ahí representadas Patagonia, NEA, NOACU, JOANBA y Centro cómo se ven algunos de los contenidos por ejemplo en matemática como dije recién en sistemas de numeración en lengua, comprensión, lectora, en sociales, el campo y la ciudad, en naturales, seres vivos y no vivos, etc. como ejemplos de contenidos después que son recurrentes en el caso de primaria. En el caso de secundaria se ve en contenidos ejemplos también por regiones fíjense a un costado y por disciplina donde aparecen bueno, no sé si se llega a leer bien pero si no después van a tener acceso a este material para leerlo más detenidamente bueno, matemática el tema es diverso no lo voy a leer todo porque es mucho y no llevaría mucho tiempo pero sí para que se vea gráficamente se ve la densidad de distintos contenidos o sea que para nosotros este es uno de los principales hallazgos que encontramos si bien era no era lo que estábamos buscando porque si vemos los propósitos no estábamos buscando la relación entre contenidos y prácticas sí vamos a ver sí vamos a ver por supuesto qué contenidos enseñan etcétera pero no si había o no una relación o un tipo de sí en cada nivel como tan diferente bueno en términos de prácticas de enseñanza según nivel encontramos primero en ambos niveles algunos rasgos característicos y después vamos a trabajar sobre vamos a contar qué vimos en cada uno pero en principio aparece muy fuertemente el tema del trabajo docente como un trabajo individual y no tanto un trabajo colectivo aun cuando hay una demanda muy importante en las entrevistas aparece como una demanda de espacios institucionalizados de reflexión sobre esta práctica vemos también una distribución clásica de aulas y de tiempos una valoración positiva de la participación de los estudiantes es decir entrar al aula y encontrar que no hay clases expositivas donde no haya diálogo sino hay un fomento del diálogo por parte de preguntas y respuestas por parte de los estudiantes y se valora como algo positivo ahí vamos el tema del diálogo que es la forma de interacción que domina que está regulado por el docente en esta secuencia que nosotros se denomina en la literatura inquire, response y evaluation las consignas únicas para todos también es algo que se ve con mucha frecuencia y es muy recurrente y también estas consignas de resolución individual que no quiere decir digamos que no haya que no hayamos encontrado también otros modos pero sí que la recurrencia es consignas únicas para todos y de resolución individual y también encontramos que hay distintos modos de planificar donde el docente se coloca en este rol también de editor productor del propio material que va a utilizar esto también como hallazgo y los recursos más frecuentes que no quiere decir tampoco que sean los únicos como características recurrentes en los recursos como el pizarrón el manual las fotocopias etcétera la organización del tiempo algo para detenernos en términos de bueno los momentos se ve claramente en todos los informes y en algunas de las observaciones de clases que estuvimos observando a medida que nos iban acercando las instituciones esta diferencia entre un momento de inicio donde hay prácticas y rutinas institucionalizadas que organizan al comienzo la tarea la recuperación de los saberes previos de los estudiantes un momento luego de desarrollo que es un momento central donde si aparece el trabajo con los contenidos y la centralidad de la tarea pedagógica y del trabajo docente y un momento de cierre que en realidad de manera recurrente es precipitado por el tiempo institucional sea porque sonó el timbre porque trazamos una raya y pasamos en primaria como que en el cuaderno o sea hay momentos que están precipitados y no sistematización no se observa con tanta frecuencia la sistematización de las clases bueno aquí vamos a pedirle a Marcela y a Cintia que nos cuenten un poco de cada uno de los niveles Marcela específicamente sobre primaria y Cintia sobre secundaria bien aparecen los NAP y los diseños curriculares como fuentes de las prácticas de enseñanza esto es muy distinto en las jurisdicciones porque los diseños curriculares tienen distinta presencia en las distintas jurisdicciones y estos diseños curriculares aparecen más como listados de contenidos que en sus enfoques metodológicos está la presencia de los enfoques de las propuestas metodológicas de los NAP aparecen con divergencias nunca aparecen de modo total en unas clases hay una doble referencia en el currículum en la circulación de saberes aparecen los saberes del currículum los propuestos como decíamos antes por los NAP y por los diseños curriculares y hay mucha presencia de la vida de los saberes en relación a la vida cotidiana de los niños y sus familias esto en relación a lo que planteaba Marta como esta presencia importante del diálogo en la clase donde los saberes de los chicos y su vida cotidiana tienen una presencia muy importante los tiempos de la clase en primaria están la mayor parte dedicados a la tarea pedagógica con interrupciones en esa tarea pero hay una centralidad de la tarea pedagógica y hay una preocupación muy importante por la inclusión la escuela inclusiva y la educación inclusiva aparece con una presencia en todos los discursos y en todas las prácticas estas situaciones de trabajo con la inclusión rompen la lógica de una consigna para el grupo total decíamos que la situación recurrente era que la propuesta es la educación simultánea es el maestro trabajando con una consigna para todo el grupo el grupo visto como una totalidad y la presencia de los niños y las niñas integrados rompen esta lógica y se encuentran en las distintas situaciones maestros ensayando modos de resolver esta situación con una preocupación importante sobre esto podemos ver lo de secundaria tenemos un problema de luz y enfoque en secundaria también esto que conocemos todos de la organización por disciplinas marca una organización muy fuerte en secundaria y lo que estaba marcando Marcela de los NAP y los diseños curriculares como reguladores de los contenidos que se enseñan empieza a pasar menos en secundaria en secundaria empiezan a aparecer otros saberes y que tienen que ver con los contextos y con los saberes de las disciplinas las disciplinas en sí mismas empiezan a funcionar más como reguladores del listado de contenidos que los diseños curriculares igualmente lo que vimos también es un camino que nosotros llamamos de flexibilización curricular en varias jurisdicciones vemos movimientos hacia la disminución de las disciplinas de la cantidad de disciplinas a la conformación areal y todas las tensiones que estos movimientos provocan en las escuelas de apropiaciones graduales de tensiones de lo que vemos recurrentemente en la secundaria es una mixtura un solapamiento no pudimos ver enfoques puros de nada sino docentes aplicando estrategias mixtas mixturadas entre entre ellos y en sus prácticas lo que vemos son que cruza el cambio curricular estas apropiaciones graduales en tensión y también se empiezan a aparecer los enfoques por los que transitan los docentes las formaciones que están transitando ellos vimos en secundaria mucho diálogo la oralidad es sumamente preeminente hay menor presencia de la vida cotidiana de los niños de los jóvenes en esta oralidad y lo que vimos es que cuando la cultura juvenil aparece e interpela las prácticas docentes ahí vemos prácticas docentes más enriquecidas digamos que además incorporan elementos de la cultura juvenil como por ejemplo el celular que deja de ser el elemento disruptivo y pasa a formar parte de la tarea docente esto como general y otra cosa en secundaria es que vimos también la elección de actividades más ligadas a la tradición escolar como el dictado la copia del dictado o la resolución de cuestionarios que garantizan un mínimo orden en el aula una disciplina que garantiza condiciones para la tarea escolar digamos los docentes recurriendo a estas prácticas como forma de garantizar el trabajo en las aulas bien lo que decíamos en relación a la mayor homogeneidad en los contenidos y mayor diversidad en las prácticas de enseñanza en el área de matemática encontramos una gran variedad de estrategias poneme matemática bien volvemos ahí a matemática decíamos frente al mismo contenido que se estaba trabajando que era numeración sistema de numeración una enorme diversidad de estrategias didácticas juegos grupales con dados juegos grupales con cartas actividades con billetes resolución de ejercicios individuales trabajos con figuras geométricas discusiones grupales ejercicios individuales en contexto extramatemático o intramatemático actividades de resolución individual o juegos grupales eran una característica encontramos maestros preocupados porque los chicos aumenten sus conocimientos sobre el sistema de numeración la resolución de problemas es importante pensarlo como entender que adquiere diversas interpretaciones cuando se refieren a resolución de problemas esto incluye una gran variedad de situaciones mayormente en la escuela primaria los problemas se relacionan con el contexto extramatemático la importancia del juego en las clases de matemática hemos encontrado muchísimas situaciones de juego hubo mucha formación docente en esta línea que evidentemente ha impactado en las prácticas hay los cuadernos aparecen muchas situaciones que son de cuadernos para el aula o aparecen muchas situaciones que son de los piedra libres materiales que se han editado para los docentes pensando en la enseñanza y estos pueden verse reflejados en las prácticas de los maestros también la propuesta editorial está ahí marcando esta línea de trabajo porque también ha incorporado el juego proponiendo materiales y trayendo materiales que permite armar situaciones juegos de cartas juegos con billetes con los chicos en las clases en relación a estas situaciones de juego las clases inician podemos ver también que las clases inician de un modo y el desarrollo de la misma o el cierre de la misma se relaciona con esta idea que en algunos casos encontramos momentos de validación de institucionalización del conocimiento pero esto no es recurrente en todos los casos los intercambios discursivos que hablábamos que eran muy presentes en el resto de las áreas tienen una presencia menor en el área de matemática lengua en el área de lengua encontramos una coexistencia de indicios que refieren a distintas perspectivas esto también tiene que ver con que en las jurisdicciones los diseños curriculares refieren a la lengua que será como análisis de la lengua y en otras jurisdicciones las prácticas del lenguaje orientan las prácticas y podemos pensar que en lectura hay una recurrencia en relación a la comprensión lectora hay mucho trabajo en relación a la comprensión lectora hay una preeminencia del trabajo con textos literarios fundamentalmente con cuentos y la lectura es lectura del docente en voz alta esta lectura del docente está por lo general seguida de intercambios orales y es la práctica de lectura más recurrente en relación a la escritura se proponen situaciones cómo se piensa la escritura estamos hablando de tercer grado eso es importante que todo nuestro trabajo de campo fue en tercer grado entonces se escribe para guardar memoria de cada actividad se escriben en las rutinas de inicio institucionalizadas se entienden como actividad de escritura estas rutinas de inicio que abren cada jornada se escriben en esta resolución de actividades individuales que hay mucha actividad de completamiento trabajo con fotocopias y las intervenciones y cómo pensar las intervenciones o cómo hemos visto las intervenciones de los docentes sobre la escritura también se escriben en situaciones donde los docentes acompañan el proceso de escritura escritura de borradores escrituras colectivas escrituras grupales con intervenciones del docente y también hay situaciones donde la intervención del docente está solo como evaluación posteriormente a la producción de escritura de los chicos que fue de manera autónoma hay una mayor presencia de actividades con una duración acotada actividades que empiezan y finalizan en el mismo día y se generan intervenciones diferentes intervenciones ricas cuando las actividades están incluidas en proyectos o secuencias de mayor duración esto difiere también de las jurisdicciones algunas jurisdicciones han editado material volvemos a plantear estos materiales para los docentes pensando en la enseñanza y cuando los maestros recurren a estos materiales y los encontramos en las aulas hay una propuesta que se ve enriquecida ciencias naturales se destaca particularmente en este área el interés y la curiosidad de los niños por el área hay una presencia menor que las otras áreas en muchas escuelas hay mucha variedad en esto estuvimos viendo que en algunas jurisdicciones hay un solo maestro o maestra en tercer grado en otras hay maestros por áreas ya en tercer grado en algunas escuelas hay un horario establecido y eso hace que haya mayor presencia del área pero esto sí aparece en la mayoría de las jurisdicciones y no en todas menor presencia de las ciencias naturales también es recurrente la relación con la vida cotidiana de los niños y las niñas y encontramos prácticas propias de la enseñanza de las ciencias observar discutir clasificar en las aulas en muchas situaciones estas prácticas propias de la enseñanza de las ciencias naturales confluyen en un intercambio discursivo y esto tiene la complejidad este intercambio discursivo muchas veces resulta de una complejidad menor de la propuesta para los contenidos del área en los diseños curriculares hay algunas se encuentran algunos casos algunas situaciones de experimentación y los textos que se leen en ciencias naturales por lo general son textos de los manuales multiáreas en algunas jurisdicciones hay más presencia de la propuesta editorial orientando la tarea por la presencia de los manuales en las clases en ciencias sociales este consenso generalizado sobre la conceptualización en términos de las categorías de la disciplina que encuentra matices en las prácticas y encontramos algunos nudos en relación a esto las efermérides si bien en los diseños curriculares hay una superación en considerar la efeméride el eje de la propuesta en el área sin embargo hay mucha presencia de las efemérides todavía no pareciera que no es por un desconocimiento de los diseños curriculares sino que se impone este modo de hacer en la escuela donde la efeméride en esta cultura escolar tiene una carga importante en algunas jurisdicciones aparecía esta contradicción entre que por un lado la efeméride no es parte de la propuesta del diseño curricular como un eje o de los NAP como un eje para trabajar en el área pero había directivas de solicitando información sobre cuáles eran las actividades que se desarrollarían para determinadas efemérides esto aparecía como una tensión para los maestros en el diseño de las propuestas de enseñanza también en este área hay un nivel de complejidad menor al propuesto por los diseños curriculares también en relación a esta situación de diálogo que circula en la clase decíamos estos diálogos muchas veces son parte de la clase valorando enormemente la participación de los niños y en algunas clases el diálogo ocupa casi la totalidad de la clase y también había diferencias en las jurisdicciones sobre el tiempo para la enseñanza de las ciencias sociales en algunas regiones como en la región patagónica destacan la presencia de la enseñanza del área en las clases de la escuela primaria y en otras escuelas en otras jurisdicciones está desvalida en relación a la presencia de matemática y lengua con respecto a las mismas áreas en secundaria empezamos por matemática y queríamos presentarlo contando lo que aparece mayormente en las observaciones de todas las jurisdicciones y luego remarcar algunas singularidades algunas cosas que aparecen en menos casos ¿no? El currículum como contaba Marcela respecto de primaria no aparece de manera unívoca quiere decir que aparece regulando en cierta medida el contenido pero no del todo en digamos las prácticas en las prácticas no aparece tan presente lo que encontramos en matemática recurrentemente es una única consigna para todos de resolución individual o de resolución para la clase total en menor medida grupal o parejas lo que suele haber son dictado de definiciones por parte del docente y aplicación en ejercicios la resolución del ejercicio se hace en el pizarrón y por lo general tiende a buscar el resultado correcto con digamos con escasas justificaciones o búsqueda de alternativas se presentan algunos momentos de validación de justificación e intercambios y en menor medida de institucionalización de sistematización del saber esto tiene que ver también con lo que decíamos que los cierres y la sistematización es algo que se precipita por el tiempo escolar por el timbre y por lo general el momento de institucionalización queda desdibujado no lo encontramos tanto pero sí encontramos en varias jurisdicciones en varias escuelas diálogo didáctico con interrogación y construcción de nuevos aprendizajes apelando a los saberes previos de los estudiantes problemas intramatemáticos digamos esta es como una diferencia que notamos entre primaria y secundaria mayor cantidad de problemas extramatemáticos en primaria y pura matemática en secundaria digamos no problemas por fuera del área con momentos de validación con trabajo del error digamos las prácticas más ricas tenían que ver con docentes que habilitaban el trabajo con el error con en estas prácticas había una distinción clara de los momentos de presentación de relacionar los saberes con los saberes previos con los conocimientos previos con esos saberes que no les resultaban suficientes para resolver las actividades que se les planteaban entonces la búsqueda en conjunto y colaborativa con otros de otras soluciones en lengua vimos también como eje recurrente en casi todas las observaciones el trabajo sobre comprensión lectora digamos esto es muy presente y la preeminencia de la oralidad hay un discurso con muchas preguntas que sostienen el discurso del profesor en el trabajo de escritura vimos tanto escritura de completamiento como otro tipo de escrituras más con más significado con construcción de conocimiento de significado para los alumnos pero siguen perdurando estas prácticas de escritura de completar un cuestionario de reconocer marcar una palabra de identificar aspectos gramaticales realización de textos escritos sencillos complementando con la búsqueda de información pero también aparece en mucho la lengua como práctica cultural con esta lógica de lectura o de ver una película o de comparar con algún otro lenguaje artístico reflexionar dialogar sobre ello y luego hacer una producción escrita sobre este trabajo en este trabajo integrando con otras disciplinas vimos trabajos de reescritura de borradores sobre textos que tenían que trabajar para otras materias por ejemplo historia tenían que producir materiales para otra materia y lo trabajaban en lengua con esta participación de los docentes ayudándolos en la construcción de estos escritos y vimos también ahí debates que habilitaban multiplicidad de opiniones hay ejemplos muy interesantes de proyectos de construcción de un diario de lector hay lectura por placer en primaria estaba el docente leyendo en secundaria vemos a los chicos leyendo viendo películas con escrituras creativas y lúdicas diálogo real y bueno una serie de prácticas interesantes en la ciencia naturales vimos al igual que en primaria clases muy participativas es un área que despierta el interés de los chicos hay mucho bullicio mucha participación y mucha necesidad de los docentes de intervenir para acomodar un poco las cosas porque ciencias naturales despierta un interés muy visible en en los jóvenes también una vimos mucha búsqueda de los docentes por anclar los saberes que están transmitiendo en los saberes previos de los chicos y en los contextos que viven y en los contextos de la vida cotidiana se repite como en las otras áreas la consigna única de ejercicios la estrategia recurrente es la exposición docente la lectura de información el diálogo moderado por el docente registro interpretación de información de gráficos y esquemas hay predominio de la oralidad con esta tensión de dos tipos de diálogos hay en algunas escuelas vimos diálogo reflexivo que promueve la indagación con uso de modelos analogías que trabaja sobre las ideas principales de la ciencia pero siguen perdurando estos diálogos de respuesta cerrada que están centrados en la transmisión de conocimientos de baja complejidad hallamos secuencias de trabajo basadas en problemas prácticas de laboratorio con diseño de experiencias por parte de los mismos chicos juegos de roles con discusión de teorías científicas por ejemplo se ponían en el rol de los distintos científicos defendiendo teorías sobre el origen de la vida por ejemplo vimos clases con estímulo a la formulación de hipótesis y conjeturas y el trabajo con competencias científicas por último en ciencias sociales es donde más se nos plasmaba esta idea de heterogeneidad de contenidos porque vimos clases donde estaban trabajando el concepto de la historia y el uso de las fuentes Grecia y Roma pasando por la edad media la edad moderna la ciudad fabril y la segunda guerra mundial digamos una heterogeneidad muy muy llamativa donde la preeminencia de la oralidad es muy vasta en las clases de sociales y de historia en esto no 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 contamos pero en primaria el área fue ciencias naturales y ciencias sociales en secundaria intentamos que las clases a observar fueran de historia y de biología en la gran mayoría de los casos pudimos en otros no debido a los diseños curriculares jurisdiccionales había en ciertas jurisdicciones esa materia que íbamos a ver no estaba en ese año y vimos otra del área en sociales la gran mayoría de las observaciones fue en historia vimos algunas de geografía y de otras disciplinas vimos variedad de prácticas esto es lo recurrente la variedad y la mixtura diálogo real que parte de saberes previos que problematiza el proceso histórico que relaciona e incorpora conceptos claves de la ciencia que incluye las líneas de tiempo también vimos clases expositivas los la digamos la excepción es la clase expositiva no encontramos esta clase tradicional de la exposición esto casi no existe si lo que podía haber era un diálogo más cerrado donde la pregunta hacia los estudiantes lo único que iba haciendo era reforzando el discurso del docente y estos diálogos un poco más cerrados estaban acompañados de la copia en el pizarrón o al dictado de la consigna y el cuestionario sencillo pero encontramos prácticas diversas e interesantes como lectura de fuentes primarias mediada con construcción de conceptos prácticas de investigación consignas escritas que implicaban la relaboración de la información trabajos grupales armados de maquetas exposiciones bueno una variedad bastante interesante de estrategias didácticas bueno muchas gracias Marcela y a Cintia por esta síntesis hay muchísimo más para decir lo único que dada la hora nos parece importante ahora sí abrir el espacio para preguntas debates y además tenemos más para contarles pero bueno seguramente va a surgir de la discusión y del intercambio que podamos generar a partir de este momento no sé si hay alguna pregunta sí el micrófono hola buenas tardes un gusto escucharles un gusto escucharlos a todos me llamó la atención cuando hablábamos sobre la homogeneidad de algunos contenidos sobre los que trataba especialmente en los referidos a lengua a lengua y literatura en el caso de algunas provincias digo y me parece interesante pensarlo pensando las otras líneas de acción que tiene el mismo Ministerio de Educación porque justamente si vuelven a lengua tanto en primaria como en secundaria aparece la comprensión lectora esto es lo que se está trabajando desde la formación docente continua en el PNFS en el eje 2 de los ateneos didácticos digo pensarlo desde ahí me parece como interesante ¿por qué? porque es como que aparece en lengua en primaria en secundaria pero también debiera aparecer por lo mismo que se está trabajando desde el PNFS en todos los otros campos sin embargo parece que estuviéramos reforzando que estos contenidos se trabajen en lengua vamos como que lo curricular no es el único vector que estaría marcando esta homogeneidad en el abordaje de ciertos contenidos eso en principio sí lo que efectivamente es así pero también aparece en las otras disciplinas lo vimos lo vimos articulando bueno Marta decía hay toda una parte del trabajo en el que no vamos a explayarnos hoy tiene que ver con los otros ejes en el eje institucional aparece articulando proyectos institucionales aparece en otras disciplinas en primaria a veces parece hasta desdibujando los contenidos de las otras áreas porque se trabaja no se trabaja el contenido del área para favorecer el eje entonces a veces no se trabaja el contenido que tenían que trabajar en naturales porque están reforzando comprensión lectora eso eso lo vimos lo que pasa que bueno en la presentación queríamos hacer como foco en esto pero no es que no se vea en lo demás y atraviesa las otras disciplinas y atraviesa los proyectos institucionales fuertemente si digo porque es interesante como cruzar esta esta cuestión hola bueno primero me quería decirles que me pareció muy interesante la presentación y estos resultados así que eso en primer lugar me quedo pensando en varias cosas pero quería hacer una pregunta en relación a algo que sé que no era el foco específico del estudio pero que hace un ratito lo mencionaron sobre todo en primaria en relación a esta preocupación por la inclusión de estudiantes con discapacidad concretamente quizás lo que querría preguntar si es que es posible en este momento si pudieran dar cuenta un poquito de qué prácticas desde los docentes observaron para la inclusión y si también observaron en algunas clases articulación entre la práctica docente del maestro de grado y las maestras de apoyo a la inclusión o eso no sucedió un poco para anudar algunas problemáticas y desafíos bueno muchas gracias aprovecho para también decir que es uno de los ejes de los proyectos institucionales apareció como cuando tuvimos las entrevistas con los directores y ahí en un ratito vamos enseguida a la respuesta a responderte pero quería aclarar lo siguiente que en el trabajo que hicimos con los directores de las instituciones cuando preguntamos cuál es el proyecto educativo en una gran parte de los directivos aparece el tema de la inclusión y aparece desde distintas perspectivas no necesariamente relacionado con la integración de los chicos con discapacidad sino también con niños con dificultades socioeconómicas también temas vinculados a problemáticas que escapan a la institución educativa digamos todas estas perspectivas nosotros las analizamos digamos no teníamos ahora el espacio para hablar de la institución pero en primer lugar quería destacar que esto si bien nosotros no lo habíamos pensado como una categoría en el momento de armar la matriz no lo pusimos como bueno si pusimos bueno cuál es el proyecto pero no claro fue un emergente justamente fue un código emergente que apareció luego en la investigación de una manera bastante extendida y que también es un hallazgo de esta investigación pero con respecto a lo que vos preguntás en particular en relación al aula seguramente Marcela va a tener la respuesta si hay en muchas jurisdicciones hay mucha presencia de estos otros adultos en el aula en algunos casos son docentes y en otros no acompañando a los chicos y las chicas integradas lo que vimos que la propuesta docente por lo general de la misma propuesta adecuando a las posibilidades de los niños por ejemplo en matemática bajando el rango numérico o el juego de dados facilitando la consigna para que puedan resolverlo y en realidad esto aparecía en las entrevistas como una dificultad todavía pero aparece mucho es un tema que aparece muchísimo en las entrevistas y en las prácticas yo quería preguntar en relación a escuela secundaria si también ustedes cuando iban a observar preguntaban en el caso de los profesores si tenían titulación docente o tenían otra profesión porque se me ocurre que eso también debe incidir en la clase en la estrategia si digamos las 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 entrevistas levantaron esa información todavía es parte de la información que nosotras no pudimos cruzar y elaborar digamos porque pero digamos es parte de la información que todavía tenemos que sistematizar pero sí es parte del dato buscado digamos acá buenas tardes yo quería preguntar porque en Mendoza a través del operativo aprender se está llevando a cabo una investigación que da cuenta de que escuelas ubicadas en un mismo contexto o en una misma región han obtenido resultados diferentes por ahí lo dijeron no lo sé pero las escuelas seleccionadas de la muestra sí presentaban características o hubo algún criterio para la selección de las muestras tanto en primaria como en secundaria con respecto a la muestra nosotros no consideramos esa variable para la selección de la muestra sí hubo otras hubo otras variables que las mencionamos al comienzo quizá lo pasé medio rápido que tienen que ver con la localización eran pocas escuelas por institución entonces colocar demasiadas variables no fue un punto ni siquiera tampoco de reflexión no lo tuvimos en consideración porque además despejamos la idea de que esto tuviera una ligazón con realmente con el aprender porque necesitaríamos hacer un diseño metodológico diferente para poder hacer una correlación una relación entre los resultados y esto que estábamos analizando las recurrencias aparecen en todas las cuestiones más vinculadas por ahí todavía ni siquiera analizamos por eso decíamos los primeros hallazgos escuelas céntricas y periféricas aparecen los informes diferencias claras escuelas de tamaño chico y de tamaño grande que seguramente tienen que ver esas asociaciones con bueno el perfil del directivo la intencionalidad y demás o sea que hay mucho por analizar pero desde ya no fueron incluidas entiendo que para eso necesitaríamos hacer otra investigación quedó todo muy claro aprovecho por ahí tiene que ver con un interés más personal y de trabajo muchos años trabajando en el profesor en educación especial por ahí preguntarte qué pasa en secundaria en relación a la inclusión por ahí si aparece específicamente en relación a personas con discapacidad que me parece que es el gran agujero negro y el gran desafío en torno a la inclusión si aparece o no aparece aparecen problemáticas estudiantes en inclusión si me permitiste puedo contestar yo ¿no es cierto? ¿por qué? porque nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar al director de una escuela secundaria lo que nosotros llamaríamos una escuela chica lo que hace que es una escuela que está ubicada en un contexto sociocultural geográfico particular de la ciudad de Río Cuarto esa escuela tiene una especie de convenio con una escuela especial es una escuela especial que tiene primaria únicamente y bueno 17 chicos de esa institución asisten a la escuela común para las distintas áreas curriculares con excepción de matemática y lengua es decir se establecen acuerdos con respecto a las adecuaciones curriculares significativas o no significativas y en esa escuela también en particular hay un coordinador le llamamos en la provincia de Córdoba coordinador académico que es un psicopedagogo o una psicopedagoga que ayuda también o apoya a la inclusión de estos chicos y además también la estos trabajos de inclusión están apoyados por docentes especialistas digamos de las mismas escuelas especiales y hay toda una reglamentación no sé si es suficiente ¿sí? Gracias Alicia es de la Universidad de Río Cuarto y forma parte también del equipo de los que participaron del estudio ¿qué tal? Buenas tardes continuando el comentario de Alicia en Santa Rosa La Pampa también en unas escuelas primarias la que podríamos denominar céntrica y grande también había convenios con las escuelas especiales recibían chicos irregulares motores disminuidos visuales etcétera y en el proyecto pedagógico de la institución está muy marcado la intencionalidad de diversificar las prácticas para poder enseñar a todos teniendo en cuenta las distintas realidades pero para nivel primario no así tanto en nivel secundario hablo particularmente en el caso de la provincia de La Pampa y también pensando en la posibilidad de continuar el año que viene en base a lo que dijo Marta de que la inclusión no estaba contemplada en la matriz pero salió como un código emergente quizás pensando en voz alto podría ser una línea para continuar la investigación ver en qué estado de situación están las instituciones educativas en relación a la integración Si no hay más preguntas le pedimos a Cecilia que se acerque para cerrar entonces este intercambio bueno creo que La pasión educativa se plasma porque abucheos, estas expresiones por una investigación muestran que estamos todos muy apasionados por la educación, por la investigación y por la mejora del sistema educativo. Yo quería cerrar muy cortito simplemente rescatando cómo el estudio, este estudio nacional muestra claroscuros, es decir, muestra por un lado tendencias muy alentadoras, hallazgos muy alentadores, como por ejemplo la homogeneidad de contenidos en primaria. Desde nuestra perspectiva este es un hallazgo muy alentador, el uso del juego, la apertura, digamos, cómo está instalada la perspectiva de la educación inclusiva, la participación de los estudiantes en clase, es decir, toda una serie de tendencias muy alentadoras y también muchos desafíos sobre los que hay que continuar trabajando. Estas tendencias alentadoras muestran a la vez el impacto de la política, seguramente el impacto de las políticas precedentes que han hecho énfasis en la necesidad del uso del juego, en la educación inclusiva y entonces también nos alientan para continuar trabajando en los desafíos que todavía tenemos pendientes. También decir que, como dijeron Marta, Cintia y Marcela, esta es la punta del iceberg de todo lo que tiene para mostrar este estudio, que si suscitó pocas preguntas en realidad es porque aquí el auditorio estaba conformado en gran medida por participantes en el estudio, que sinceramente lamento que no hayamos podido generar las condiciones técnicas como para que los institutos que están participando a distancia planteen las preguntas, pero va a haber nuevas ocasiones porque vamos a tener nuevas oportunidades de presentar avances mayores del estudio cuando puedan continuar procesándose todos estos datos que hoy se mostraron solo en parte porque podríamos explotar, por ejemplo, las evidencias recabadas en el análisis de cuadernos o mirar solo las entrevistas con directores o mirar solo hasta las fotos de las paredes de las aulas que se han tomado, es decir, o por fuente o por tema, es decir, hay muchos recortes de una amplísima evidencia empírica que se recabó y que nos habla muchísimo de esta pregunta central que al comienzo de todo esto le hice a Marta que yo quiero saber cómo se está enseñando hoy en la Argentina y no como una cuestión de simple curiosidad, sino como decía al principio, porque estos diagnósticos tienen que llevarnos a trabajar conjuntamente desde todos los niveles con responsabilidades con responsabilidades sobre el sistema educativo y sobre cómo se está enseñando y cómo se está aprendiendo hoy en la Argentina para poder mejorar la educación de nuestro país. Muchas gracias a todos. Ya nos vamos a volver a encontrar. Gracias en particular al equipo federal por esta excelente investigación que lograron terminar porque la pasión educativa tiene que concluir en algún momento y hoy se hizo una primera conclusión que nos dejó a todos pensando mucho. Gracias. Nos están sugiriendo hacer una foto grupal, así que vamos a ver cómo hacemos para muchernos y para entrar. Gracias. 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 Gracias.